¡Hola! Somos Asterawil y Capitán América, hombre! Y os traemos un gameplay de las primeras impresiones del Deata Space 2. Olé mis webs. Pues dentro vídeo. ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Es agradable! ¡Hostia puta, tío! ¡Corre! 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 ¡No, Parián, Parián, Parián! ¡Pero sí, Parián! ¡Pero sí, Parián! ¡No están todos! ¡No te jod! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, tío! ¡Que no puc! ¡Para que vayas en el aparato punto pasadís, tío! Quedéis que la chafe y la chafe, tío. ¡Esto no pasa nada! ¡Eh! ¡Tomas falsas! ¡Eh, tío! ¡Maldita! ¿Para qué pasadís? ¡Ah, no! ¡Claro! 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 ¡El señor que avís la demo! ¡Ven aquí! ¡Hostia puta, tío! ¡¿Qué es eso, tío?! ¡¿Pero cuántos hay, tío?! ¡No te gires, no te gires! ¡No te gires! ¡No te gires! ¡Corre! ¡Corre! ¡Salta! ¡Ay, no, no! ¡El odio! ¡Oh, crap, crap! ¡Suéltame! ¡Los darbos! ¡Suéltame! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Hasta dormir ya, tío! ¿Cómo? Vale, eso ya no sé qué es. Ya voy a buscar desde aquí. ¡Eh, tío! ¡Para esa buena que diga la fuerza! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Capullos! ¡Imposible! ¡Imposible is nothing, tío! ¡Esto sí es el símbolo de Nike! ¡Como soy muy listo, pasaré exactamente por donde han muerto ellos! ¡No, Dios! ¡No, no! ¡Que no quiero acabar así! ¡No quiero morir así! ¡Que no quiero morir a secas, tío! ¡Que no quiero morir a secas, tío! ¡Pero por qué no, que es un simulacro, tío! ¡Me suicidaría, tío! ¡Pero por qué no quiero decir! ¡Es un simulacro, tío! ¡Pues sí! ¡Oh, es un cristal! ¿Sabes qué haría? ¡El ojo tiene mucho mejor aspecto! ¡Duele! ¡Duele! ¡Sí! ¡Programaré otra sesión! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me decían los símbolos! ¡Me decían los símbolos! ¡Quizá! ¡Vamos, Stronger! ¡Para! ¡Me metió muchas cosas en la cabeza! ¡Mucha basura en la cabeza! ¡Muy espacio para nada más! ¡Bah! Sigamos. ¡Acaba ya la nariz! ¡Gracias por qué no vamos a recordar su existencia! ¡Los símbolos, Stronger! ¿Quién se puede decir? ¿Quién se puede decir? ¿Quién se puede decir? Usted es tan rojo Esto no puede ser bueno Visualizó todo ahora ¿Qué? ¡Ah! ¡Soy bueno! ¡Estoy atado! Paciente 4 Te recuerdo Ya hemos dicho que nosotros Todos los sujetos clave Tenemos que ser enemigos Aniquilados Que Marta aún escúchame Servirá ¡Escúchame! ¡Hirá de algo! Podemos salir de aquí Sólo quíteme esta camisa de fuerza Nadie saldrá de aquí con vida Nadie ¿Nos ha calado un cuchillo? No, nos han liberado la camisa de fuerza Está por mal, tío Sé que no puedo huir Tranquilícese, amigo Tranquilícese Está loco Si entiendes que sea... Sudri está rojo Está rojo No hay un guate Ni una linterna en esta paquilla Gracias, tronco Cójalos Vale No pierdas de mí No pierdas de mí tu cuchillo, tío Cójalo Yo ya no lo necesitaré ¡Tenemos armas! ¿Para qué capullo? Mátalo, 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 mátalo Parteremos en el infierno Por lo que decimos ¿Qué? ¡Me cago en la puta! Hostia puta, tío, este juego Quiero aclarar que estamos jugando a las doce y veintitrés minutos de la noche, ¿eh? ¿Y qué es lo que hace jugar? ¡Salud apagada! Soy la que intenta rescatarte ¿Por qué? ¿Qué sucederá? Pero sí Es una extraña forma de demencia, Isaac Algo con lo que te infectaste en IG-7 ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que me infecté? La demencia te matará Pero si consigues llegar aquí, puedo tratarte y ponerte a salvo ¿Por qué me pilaría de ti? Porque no soy yo quien te dispara Joder ¡Sigue la ruta que te voy a enviar! No, tío, yo saldría aquí pitando leches, tío Vale ¿Ya me haré el ascenso? Es que no veo ni el tío ¡El tejado, dale! ¡Te joda tejado! ¡Te joda tejado! Es que no veo ni el tío, es que no veo ni el tío Es que... ¿Cuántas putas balas tengo? ¡Ah, que no es una pistola! ¡Es una puta linterna! ¿Cómo pego golpes? Vale, esto sí ¿Y la de los nutros? ¡Ah! ¡Apunta, apunta con el gol de dios, tío! ¡Pero solo para ver esto! Vale Tío, yo no quiero jugar a este juego Tampoco, tío ¿Para qué he pulsado el RT? ¿Qué es eso? ¿RT es gatillo? Ah, para pagar si ves algo No, no, no El juego parece tan oscuro como es, eh Puta mierda Eh, tío, tío, tío Eh, tío, tío, tío Eh, tío, tío, tío Cuando te juego a jugar Cuando te tengo que jugar No, no, no Yo no juego, güey, macho Tú sí que has jugado Este juego me he vendido ahora mismo ¿A qué hora abren las tiendas gays? ¿Qué es eso? ¡Ábrete, capulla! ¡Mierda! ¡No se me... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No estoy, no te digo! ¡Ah, mierda! Es una visión de mierda, tío Estoy loco No, ya sabemos que estás loco Porque yo saldría pitando Yo me quedaría encerrado, tío Y no puede haber ningún susto, tío ¿Perdona? Yo me quedo de aquí y no salgo de aquí, eh, tío ¿Cómo estás, tío? ¿Tú qué haces siguiendo por lo que estás? No puedo ayudar, tío O sea, no me puedo hacer nada No tengo la opción ni de defenderme Subestimas este juego, Dani Tiene una visión Qué mierda, tío Yo no quiero jugar nada ¡Mierda! ¡Aaah! Aicha, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? No, no estoy bien No, no estoy bien Si Caimán te encuentra morirá más gente ¿Y tu otra cosa? No sé si sigues mi ruta Esto no es esta No sé más... ¡Que tu puta ruta, tío! Desactivad, desactivadlo, a ver qué pasa. No puedo desactivarlo. Sí, surtir ahí a la fusión. Ah, sí? Solo para la curiosidad, a ver si se transforma en un monstruo, te mata y vemos otro golpe. Ve a hablar con él. Ah, ya sé, ya sé para qué sirve. Es lo de la gravedad. De nada, de nada. ¿Cómo es apunta y pulsa A para atrapar un objeto del suelo? Por cierto, no era nada. Ahora no era nada, tío. Pero, ¿pulta y pulsa A? Es eso, A no? A no, B. Vale. Llévatelo contigo. Vale. El pavo... Mierda, no veo nada. ¿Dónde? ¡Mierda! Coge un puto paro en el suelo. No hay paros en el suelo. Sí que hay millones de paros en el suelo. Mierda, no hay paros en el suelo. Tío, hay millones de paros en el puto suelo. Ahora. Clávaselo. Cone mierda, bastardo. Ollo, ollo, ollo. Hay otro. Me he caído. ¡Ah, está! Me he caído. Me he caído. Me he caído. Perros. ¿La has puesto a aguantar toda rato? No. Bueno, no sé. En teoría, sí. No. Sí, amar, coño. Si, si, ha sido muy inteligente tuyo, ponerte y darte una puerta y que se la abre. Un sabio para restaurarse es algo guay. Ah, tío macho. Mierda integral. Esto se hizo algo. Palo. Queda alguno, queda alguno. Dios, si queda alguno. ¿En ti es más palos? Queda alguno más. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Pero pisa no, tío. Todavía podría estar pichando. Pero no tú, tío. No estoy viendo nada, pero... ¿Hay alguno más? Ah, sí. He pisándolos todos. Se lo logro. No, no hay ningún mes. No hay ningún mes. No hay ningún mes. De momento. Aprieta el palo de la caja como antes de escala. No? Que aprieta el palo de la caja como antes de escala. No? Que aprieta el palo de la caja como antes de escala, no? Pues lo ves eso, tío. Tío, es igual, tío. ¿Eh? Vale, te parece un genio, tío. ¡Vamos, Isaac! Hay que estar acá y se la puedes mover. Un cerebro parece que el creador es... Tu creador, tío. Ya, puta, tío. Qué poderoso eres. ¡Rompe la cara este imbécil, tío! Espera, ¿está vivo? No, no te lo digo. ¿Qué es esto, tío? ¡A la macho, tío! ¿Y si es una persona? De hecho, la la... ¡Ayuda! ¡Uy! ¡Uy, quiero compañía! ¡Por Dios! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Es que iré en la lado? ¿Es eso un láser de tejidos o una cortadora de plasma? Una cortadora de plasma. ¡Mierda! ¡No hace prisa, Isaac! ¡No, mierda! ¡No! ¡No, lo intento! ¡No, lo intento! ¡¿Qué mierda?! ¡No, tío! ¡Puto psicópata de mierda! ¡Dispara! ¡Equivan con los brazos como pillando limosna, ¿sabes? ¡Mierda! Es difícil, tío. ¿Las balas son atletas, no? ¿No? ¡Ah! Bueno, estoy bien informada. ¡Ah, no! ¡DOS BALAS! ¡Mierda! ¡Lo llevamos claro, macho! ¡Mierda! Es un altavichu de merda, si, te lleva mutado, eso es lo que te espera a ti, rompe la caída tío, que feo Deina, hay que descuartizar a las criaturas para detenerlas Jodas, en serio, a buenas horas Intento mantenerte de una pierna No vale, hija de puta tía, ven aquí, ven aquí, ven aquí en el juego Es una fuente de sabiduría, eh, macho En serio, yo te veo como embajador, eh ¿Y esto? No sé, es una consola tío Ah, voy a guardar partida ¿Muerto? Sí Bueno pues, eh, hasta aquí las primeras impresiones Estamos sufriendo mucho Y bueno, ya si eso os traemos otro vídeo otro día No, tú, tú jugas a uno No me la gana de jugar, tío He jugado y he muerto, ¿vale? He jugado y he muerto solo al principio Con eso me basta Ah, ya os traemos otro vídeo otro día Y bueno, pues... ¡Oh! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Frente! ¡Venid de frente! Si es que eso sabes todo bien ¡Pecadones! 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 Bueno a las extremidades ¡Ah, ya nos veremos! ¡Veo!